Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Tenemos que hablar del nuevo Dragon Age. Tenemos que hablar de Dragon Age, de Veilgard, porque acaba de ponerse a la venta. Y muchos me habéis preguntado si lo voy a comprar, si lo voy a jugar y demás. Lo he estado hablando con mi hermano y todavía no lo hemos decidido. Todavía no tenemos claro si lo vamos a comprar, si no lo vamos a comprar. Pero hay que tratar un par de temas importantes porque han salido los análisis hace un par de días. Y parece ser que Dragon Age, de Veilgard, es la segunda venida de Jesucristo. Están poniendo las notas por las nubes y este es el tema del día de hoy. Porque, sinceramente, no me fío. No me fío de lo que me está contando la prensa. Nunca me he fiado, ya lo sabéis. Y además estoy viendo algunas cosas que no me están haciendo ninguna gracia. Estoy viendo unos temas en Dragon Age que no me están gustando, al menos dentro de un Dragon Age. Que este es el verdadero problema que yo veo con Dragon Age de Veilgard. No he jugado al juego, pero sí he visto algunas escenas que os voy a poner. Y vamos a ir viendo un poquito lo que nos está comentando la prensa. Y os voy a explicar por qué no me fío de los análisis. Lo más importante, como siempre, es que cada uno pruebe el juego. Que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Si tú lo has comprado, dime lo que opinas en los comentarios. Estoy deseando saber qué te está pareciendo el juego. Debo decir que para empezar, el aspecto artístico, diseño artístico, aspecto gráfico y demás... No me terminó de convencer. Me dejó un tanto frío. No sabía muy bien cómo interpretarlo. Y a medida que he estado viendo más y más, con trailers y demás... Pues a mí me ha dejado... En fin, un sabor de boca un tanto raro, ¿no? Me ha dejado bastante frío. No es un juego que yo diga, Dios, voy a ir de loco a comprarlo. Como podría ser un Space Marine. Como podría ser cualquier otro juego que me interese, ¿no? Un nuevo Like a Dragon, por ejemplo. Un Persona, ahora Metaforra Fantasio. Yo que sé, cualquier otro juego, ¿no? Que me pueda interesar. Y bueno, han llegado las notas. Había muchas dudas sobre Dragon Age. Muchas dudas que, además, lo vimos con el creador de personajes cuando se filtró. Porque podías quitarle el pecho a una mujer, pero no podías ponerle el pecho más grande. Podías aumentar el tamaño de la entrepierna masculina, pero no el tamaño de los pechos femeninos. Y bueno, pues hablaban de, bueno, es que quitarle el pecho a una mujer, a alguna persona que se puede sentir identificada y tal. Y claro, y aquí nos dijo nuestra amiga Talisa muy claramente. Claro, es muy fácil o muy lógico ponerle las cicatrices en el pecho a una mujer o a un hombre, una persona que se haya quitado el pecho. Pero no es lógico poner una cicatriz de una cesárea de una madre. Se ve que las madres no juegan, una persona que sea madre o que haya sufrido una cesárea no debe sentirse o no tiene motivo para sentirse identificado con Dragon Age. Pero una persona que haya decidido estirparse el pecho, sí, ¿no? Una decisión bastante llamativa, ¿no? Pues bien, vamos a ir directamente a los análisis, me lo vais a permitir. Estamos aquí en los análisis, vengo al análisis, ya la he liado, ya la he liado, es que hay que haber ya la he liado. Venimos a los análisis aquí de Vandal. En Vandal le ponen un 8 con 4, Dragon Age de Veilgar. Los análisis están poniendo esto por las nubes. Un nuevo despertar para la querida saga de rol de Bioware. Si nos venimos a la nota, 8 con 4, el diseño de niveles es genial, las decisiones importan a largo plazo y el combate es divertidísimo y está bien ejecutado, aunque su dificultad se basa principalmente en acumulación de enemigos. Los puzles de la trama principal son demasiado sencillos. Hemos visto juegos a los que no se le ha penalizado esto, como por ejemplo a los juegos como Horizon, Horizon Forbidden West, o Dragon Age, o el God of War Ragnarok. Por ejemplo, que Atreus te daba las soluciones a los puzles antes de que tú los vieras. Ahí no se penalizó esto, se penaliza aquí. Un nuevo acercamiento a la acción que puede no convencer a los más veteranos. Te haces un hechicero y tu hechicero va a ser luchador, ¿vale? No importa el personaje que te hagas porque todo es acción. Todo lo que tenemos en el juego es acción. Venimos aquí a Hobby Consolas y en Hobby Consolas le han puesto un 90. Dragon Age de Veilgar es un potente regreso para la saga. Bioware juega sobre seguro para ofrecer una aventura RPG de fantasía clásica apoyada en combate renovado y dinámico. Puede que todo lo que tenga el juego ya lo hayas visto, pero eso no quita que sea tremendamente disfrutable. Lo mejor, la historia de los personajes. Variedad de misiones, mapas preciosos y completos y Manfred. Le faltan ciertas innovaciones mecánicas y sistema RPG para aspirar a la más alta liga del género. Hombre, le has puesto un 90. Hombre, yo creo que con un 90 está en lo más alto del género, ¿no? La historia de los personajes. Hombre, a ver, otros análisis no están hablando demasiado bien de los personajes. Están diciendo que son unos clichés que flipas y que hay unos temas que están metidos directamente con calzador. Que ahora los vamos a ir viendo. IGN, como vamos a ver aquí, le han dado también un 9. Directamente un 9. Y ahora vais a ver también un poquito más adelante por qué no me fío de este 9. Ni del 9 de Hobby Consolas ni de muchas otras notas. Bueno, refresca y le da fuerza nueva a esta serie histórica con acción y combate disfrutable. Unos compañeros fantásticos y una escritura en cuanto a personajes que te va a conmover. Bueno, habrá que verlo. Ahora bien, yo me vengo al análisis de Hobby Consolas. Yo me he leído los análisis, ¿vale? Me vengo al de Hobby Consolas y hay una cosa que me llama mucho la atención y voy a pararme aquí. Cuando nos hablan de la historia, de los personajes, de las decisiones, de todo, nos dicen lo siguiente. Es todo más edulcorado por buscar una palabra adecuada. Los conflictos parecen tener menos peso. O se disuelven rápidamente como para evitar incomodar a nadie. Vamos a ver, me pones un conflicto. Al final las historias se mueven por conflicto. Esto es lo que mueven las historias directamente. Y una historia va a ser tan dramática, tan llamativa, tan cautivadora como lo sea su conflicto y como lo sea su villano. ¿Por qué Final Fantasy VII funciona tan bien en cuanto a historia y demás? Porque tiene un villano memorable y porque tiene un conflicto realmente fuerte y potente. Pues aquí nos dicen que, oye, que los conflictos, pues cuanto menos peso tenga, mejor, ¿vale? De hecho, si vosotros veis, si vosotros sois amantes de la literatura, si os gustan muchísimos libros y demás, veréis que las grandes obras clásicas de la literatura se marcan por un conflicto que parece totalmente imposible de solucionar. Y aquí, los conflictos parecen tener menos peso, se disuelven rápidamente como para evitar incomodar a nadie. Entonces, ¿para qué pones un conflicto? Esto es como lo que te decía yo del puzzle de God of War. ¿Para qué me pones un puzzle si me das la solución? Se echa en falta un poco de garra, de mala uva, unos desarrollos narrativos que estén bien elaborados, pero que a veces fallan en dejar pozo. Intercambios como los de Morrigan y Alistair en Origins. O algunas de las decisiones más crueles en ese juego son ahora impensables. Vaya a ser que se ponga nervioso el jugador, vaya a ser que se incomode, ¿no? Hay que tratar al jugador como si fuera un niño pequeño. En fin, yo lo he comentado muchas veces. Sagas como, por ejemplo, Personas, sagas como Yakuza, son tan importantes por los conflictos y los temas que tratan. Temas realmente serios, conflictos en los que no hay buenos ni malos, donde muchas veces los buenos están obligados a tomar decisiones malas para poder salvar a aquellos que quieren. En fin, aquí hay una excesiva querencia por abordar todo tipo de traumas en la forma menos sutil posible. Lo que te decía, ¿no? Te cuentan las cosas como si fueras tonto. Desde el nigromante que tiene miedo a la muerte, a la kunari que no se siente del todo cómoda con ser mujer. Y aquí hay que indicar que todos aquellos que se pasan el día llorando por las esquinas buscando el más leve signo de Day y Woke, en sus juegos tendrán un aneurisma con The Bailgar. Hasta hay lenguaje inclusivo y personajes llamando Amigue a otros avisados quedan. Incluso Harding, repescada de Inquisition, después de convertirse en el mejor romance no consumado de la historia de la saga, tiene un carácter algo distinto como menos segura de sí misma. Bueno, pues ya está. Te van a decir Amigue, personajes llamados Amigue, mensajes inclusivos, en fin, todas estas cosas. Cuando digo inclusivo, al final no es inclusivo, es todo lo contrario. Quizá esto diera para otro vídeo, lo que pasa que no sé si sería el tema más interesante que tratar en este canal, ¿no? Porque este es un canal de videojuegos. Pero aquí lo que vemos otra vez es esta política que nos intentan meter siempre en los videojuegos y estos mensajes morales, ¿no? Mensajes moralistas. No te voy a poner un tema realmente... Un conflicto, vamos a decirlo de otra manera. No te voy a poner un conflicto realmente fuerte que incomode a nadie, pero ahora bien, el tema de la transexualidad y todo esto hay que tratarlo porque un personaje va a estar directamente enfocado a esta idea, ¿no? Claro, ahora ha venido aquí el siguiente artículo que nos han puesto en Vandal, además de que en Vandal nos han dicho que todavía no ha salido y ya es el juego más vendido de España, Dragon Age de Bailgar, pues aparte de esto nos dicen que la idea de que forzamos la diversidad es ridícula. Bueno, básicamente lo que nos van a decir en este artículo es que no es una consultora externa, no es Sweet Baby o la que sea, la que obliga a la empresa o al estudio a incluir estos temas. Es el propio estudio el que quiere incluir estos temas y habla con la consultora. Emma Kent, actualmente consultora para desarrolladora de videojuegos, ha publicado un hilo en X en el que desmiente que su trabajo sea incluir diversidad en las producciones actuales. Una crítica habitual en muchos lanzamientos recientes que se han repetido en el caso de Dragon Age de Bailgar, el RPG de Bioware que se lanza mañana, esto lo publicaron ayer. Para Kent, la idea de forzar la diversidad en los juegos es ridícula porque en la mayoría de los casos los desarrolladores han decidido de antemano que el juego será inclusivo y su trabajo es el de ajustar o pulir ciertas historias. Bueno, aquí básicamente lo que están es, en lugar de echarle la culpa a la consultora, pues le están echando la culpa al estudio. Oye, ¿qué es el estudio el que quiere meter estos temas? ¿Es el estudio el que quiere tratar estos temas? Y alguien en el estudio, el director, el guionista, el que haya tomado esta decisión, es quien decide tener personajes cuya trama vaya en torno a ser transexual. ¿Vale? En fin, se ve que una persona que sea trans no tiene otra cosa en su vida más que ser trans. Eso es toda su vida, ¿vale? Se ve que una persona que es homosexual, pues tiene una vida que gira todo en torno a ser homosexual. Hombre, a ver, a mí me llama mucho la atención porque creo que se pueden contar historias con personajes que sean, me da igual, trans, homosexual, lo que tú quieras, pero que sean más que eso. Que no sea simplemente, que es lo que vemos en estos juegos o en estas situaciones. No he visto Bailgar, ¿vale? No lo he visto como tal, aunque ahora te voy a poner una parte. Creo que hay mucho más. Creo que, sinceramente, ya lo sabéis, aquellos que me conocéis, aquellos que lleváis un tiempo viendo el canal, no tengo absolutamente nada en contra de que cada uno se sienta lo que quiera, que cada uno ame a quien le dé la gana. No me importa lo más mínimo, pero es que creo que las personas son más que eso. Creo que cuando una persona, ya sea trans, homosexual o lo que sea, se reduce únicamente a eso, estamos haciéndole un flaco favor. No estamos haciéndole ningún favor. Y esto es lo que estamos viendo en estos juegos, ¿no? Que, como es trans, toda la historia va en torno a ser trans. Oye, creo que se pueden contar historias mucho más importantes, ¿no? En fin, yo creo que tu orientación o identidad sexual es parte de quién eres, pero no es lo único. Él es más. Creo que cada persona es más, ¿vale? Mi vida no gira en torno a si me gustan las mujeres o los hombres. Creo que hay mucho más que contar de mi vida. Aunque sea muy triste, ya lo sabéis. Bueno, eso es una broma que hago siempre, ¿no? Pero bueno, vale, pues es el estudio, ¿vale? Desde la consultora esta nos dicen que es el estudio quien ha decidido contar estas historias. Vale, no es el tipo de historia que yo busco en un Dragon Quest. En un Dragon Quest. Digo yo, en un Dragon Age. Perdonadme la dislexia, ya lo sabéis. Bien, ¿por qué no me fío de la prensa? Pues aquí nos lo pone nuestra amiga Julieta. Para IGN, Dustborn, Concord, Stellar Blade y Dragon Ball Sparking Zero son todos igual de buenos. Aunque dan dudas de que la prensa no tiene credibilidad alguna, bueno, todos estos juegos pues tienen un 7. Ya está. Concord tiene un 7. Os recuerdo que Alien Isolation tenía un 5 y pico, ¿eh? IGN le dio un 5 y pico. Concord, un 7. Concord es igual de bueno dentro de su género que Dustborn. Dustborn, uno de los mayores fracasos de la historia. Le dedicamos un vídeo aquí. También. Otro 7. Otro juego bastante recomendable. Stellar Blade, otro 7. Y Dragon Ball Sparking Zero, otro 7. ¿Vosotros pensáis que Concord está a la altura de Stellar Blade? ¿Vosotros creéis que dentro del género son igualmente recomendables? Porque esto es lo importante, ¿no? Una persona que le guste un juego de lucha va a ver Dragon Ball Sparking Zero con los mismos ojos que una persona que le guste un shooter o un hero shooter puede ver Concord. Pues bien, aquí lo tenéis. Para Vandal... Perdón, para Vandal. Vandal es lo que hemos visto antes. Para IGN, pues... Todos son igual de recomendables. Todos exactamente iguales. Me vais a perdonar. Pero al ver esto... No me fío de que le deis un 9 Dragon Age. No me fío, ¿vale? No me fío. No me fío. Los juegos de rol se basan en varias cosas importantes. Los juegos de rol se basan, por un lado, en los combates. Suele haber muchos combates en juegos de rol. Y por otro lado, también se basan en los personajes y en la historia. Si me pones personajes cuya historia gira en torno a su identidad sexual, o como lo quieras llamar, a ciertas ideas que se están intentando meter, pues para mí eso es bastante baratuzo. Vamos a decirlo así. Eso ya para mí está demostrando por dónde vas. Las ideas que tú me quieres contar, que no es lo que yo busco en un Dragon Age. Y ahora bien, aquí vemos... Lo ha compartido el compañero Alex White. Un saludo y un abrazo para Alex. A lo mejor a algunos de vosotros no os gusta como creador de contenido. No pasa nada. Alex y yo, en muchos casos, podemos pensar de manera distinta. Pero personalmente nos llevamos bastante bien. Dragon Age de Veilgar tiene una escena entera dedicada a cómo pedirle disculpas a una persona no binaria si usa los pronombres incorrectos. Ya no solo eso. La forma en la que está escrito el guión es de una calidad bastante baja. Bueno, en esta parte... Creo que no lo va... Bueno, voy a quitar el audio. Para que no se cuele. Le quitamos el audio. Bueno, aquí está contando una historia. Esta chica, la chica esta del sombrero pirata, lo que sea. Y le dice she or her a la otra, ¿no? Y la otra dice... Es que no es she or her. Es que es they. Como este EILE que dicen, ¿no? En español. Y entonces se pone a hacer una especie de flexiones para pedir disculpas. Bien. Totalmente lamentable. Tengo que pedir disculpas porque he usado el pronombre incorrecto. Aunque seguramente ya no lo supiera o no lo hubiera hecho con mala intención. Totalmente lamentable. Totalmente lamentable. Porque además esta chica empieza a decir aquí, lo iréis viendo en el vídeo, empieza a decir que una persona no debe simplemente pedir disculpas si se equivoca en el pronombre que usa al referirse a otra. Porque si tú dices lo siento, estás haciendo que todo el foco recaiga sobre ti y que hablen de ti, de cuánto lo sientes, de tu equivocación y de lo importante que eres. Es mucho mejor ponerse a hacer flexiones porque así no llamas la atención. Porque así la gente no te va a mirar a ti haciendo flexiones por haberte equivocado. Totalmente lamentable. Me parece una escena lamentable. Una escena que a mí me ha causado vergüenza ajena. La chica intenta decir de alguna manera que si te equivocas en el pronombre pues estás cometiendo una gran falta. Estás molestando mucho a la otra persona, aunque no lo sepas. Y se pone a hacer flexiones para no llamar la atención cuando lo que estás haciendo es montando un numerito y toda la escena va sobre ella. La escena no va sobre la persona a la que ha llamado con el pronombre incorrecto. La escena va sobre ella, ya lo estáis viendo, no se calla. En fin, no hace más que decir, no, no, esto no va sobre mí. No me miréis a mí, pero soy yo quien os lo va a contar, así que no me quitéis ojo de encima. Totalmente lamentable, ¿no? Y luego vemos aquí también, lo voy a comentar, esta chica es una de las que ha trabajado en Dragon Age. Esta chica, Laura Kate Dale, dice lo siguiente. Ya tengo la aprobación para decir esto. He trabajado en Dragon Age de Bailgar. He estado con este secreto durante cuatro años y estoy emocionadísima de finalmente poder deciros a todos que estoy en los créditos del juego. Muchas gracias a Patrick Wicks por ponerse en contacto conmigo para que me involucrara en el juego. ¿Para qué se involucra una chica así en el juego? Bueno, pues una chica así se involucra en el juego para tratar ciertos temas. ¿Qué temas puede tratar una chica cuyo currículum consiste en lo siguiente? Dale ha publicado cinco libros. El primer libro, Cosas que aprendí del culo de Mario. Vale, ok, vale. Esto lo escribió en 2018, el culo de Mario. En fin, Mario, el de los videojuegos. Vale, ok. Segundo libro que publicó en 2019. Etiquetas incómodas. Mi vida como una mujer trans, autista y gay. No dudo de que esta pueda ser su vida. En fin, no lo dudo. Pero esto es lo que ella ha hecho. Tercer libro. Euforia de género. Historias de alegría desde escritores intersexuales, no binarios y transexuales. Este es el tercer libro. Toda su vida gira en torno a ser trans o a ser lo que sea. Toda su vida, vamos a decir profesional, parece girar o por lo menos como autora. Toda su vida, como escribiendo libros, gira en torno a qué se siente o a cómo se identifica. Cuarto libro, ¿Quién caza a la ballena? ¿Quién caza a la ballena? Pues supongo que también será... Bueno, aquí nos dicen que es una novela imaginaria del mundo de los videojuegos. Bueno, en fin. Y la última, el quinto libro. Yo y mi monstruo de disforia. Disforia de género, ¿no? De nacer hombre y sentirte mujer. O al revés, o nacer mujer y sentirte hombre. O nacer en el cuerpo equivocado, ¿vale? Que ya sabéis que aquí en internet hay que ser muy preciso con las palabras porque luego te cae la mortal. En fin, lo que estamos viendo es... A ver, a esta chica con este currículum, ¿para qué? ¿Por qué la llamas para trabajar en Dragon Age? ¿Qué va a aportar esta chica en Dragon Age? Pues si solamente ha hablado de disforia de género, de trans, gays, autistas y no binario, intersexuales y demás. Pues supongo que hablará de esto, ¿no? Quiero decir, a ver, tú contratas a un fontanero para trabajar en las cañerías de tu casa. No llamas a un fontanero para que te haga la comida. Entonces, si esta persona se ha especializado en este tema, ¿para qué lo vas a llamar para trabajar en Dragon Age? En esto mismo. Y luego, por otro lado, también nos comenta aquí que se ha encargado de la accesibilidad en Life is Strange Double Exposure. Yo estoy jugando ahora a Life is Strange Double Exposure. Y en la segunda escena tienes que protagonizar o buscar la manera de ligar con una chica, con la protagonista, con Max, que es chica también. Aquí hay una diferencia muy grande. Yo veo una diferencia bastante grande por lo siguiente que os voy a comentar. Yo estoy jugando Life is Strange y yo sé desde el primer momento que me van a contar historias que van a tener que ver con gays, con lesbianas, con homosexuales y tal. Sé que va a estar esto en el juego, porque en los juegos siempre se ha tratado este tema, ¿no? Por lo tanto, ya sé a lo que voy. Ahora bien, esto no es lo que buscamos en un Dragon Age. ¿Me vais a perdonar? Perdonadme, ¿vale? A lo mejor yo soy el único raro aquí del mundo. El único que no está buscando este tipo de información, este tipo de historias en un Dragon Age. Yo buscaba historias más épicas. Dramas, bueno, dramas acordes con la fantasía épica, ¿no? Me dicen desde Mary Station que, hombre, que los dramas son muy flojitos para no incomodar a nadie, para no incomodar a nadie. Pero el temita de los walkie y no sé qué historia, eso sí te lo metemos, eso sí es importante. Ahora, unos temas con valores importantes, pues quizá no, ¿no? En fin, esta es la realidad, esto es lo que yo estoy viendo. No me fío de Dragon Age, no me fío. No sé si va a ser un buen juego, no sé si no lo va a ser, no tengo ni idea. Pero yo cuando empiezo a ver estas cosas, cuando empiezo a ver estas cosas, siento, me da la impresión de que me están intentando vender un panfleto político. Más que un juego de fantasía, directamente. Así es como yo lo veo. No sé si vosotros estáis de acuerdo o si no estáis de acuerdo. Y me gusta mucho BioWare. Han hecho Dragon Age, que, bueno, en general los juegos me han gustado bastante, sobre todo los dos primeros. El primero era un magnífico, el segundo, bueno, la mazmorra era siempre la misma. Entrabas por un lado o por otro, pero siempre era la misma. En fin, en el segundo juego había mucho reciclaje. Pero le metí un montón de horas en PlayStation 3 en su momento. Y luego el Inquisition no lo llegué a terminar, pero también me gustó bastante. Y luego Mass Effect, que me parece una barbaridad. Hombre, espero que en Mass Effect no vayan por ahí. Y es que, a ver si me entendéis, a mí no me importa, lo repito, lo repito por cuarta vez en el vídeo. A mí no me importa que haya un personaje gay, que haya un personaje que es que me da igual. Es que no me importa. Lo que pasa es que el problema que vemos aquí es que estas personas solamente tienen un tema. Solamente tienen un tema. Porque si eres gay, toda tu vida y todas tus conversaciones tienen que ir sobre ser gay. Siempre. Y si tú eres trans, no puedes hablar de otra cosa. Toda tu vida se reduce a que eres trans. Oye, a lo mejor tienes otras inquietudes. A lo mejor hay otras cosas que te han ocurrido en la vida. En fin. No sé. Me lo pregunto. Me lo pregunto. Pero es que siempre es lo mismo. Y esto es lo que a mí me molesta, ¿no? Vosotros me diréis lo que opináis, ¿no? Creo que se podrían haber contado historias mucho más interesantes. En algún momento seguramente lo juegue. Y no sé si con mi hermano lo compraré. A lo mejor lo compramos a medias. Y lo pruebo. Y hacemos una crítica del juego. Y lo vemos. Pero bueno. Ya hemos visto que la trama de un personaje. Como te he puesto aquí. Como te he puesto aquí. La trama de un personaje. Va en torno a que no se siente mujer. ¿Vale? No se siente mujer ni hombre. Y hay que llamarlo de ahí. Lo tienes aquí, ¿vale? Que es esta la historia, ¿vale? Aquí lo tienes. Vosotros me diréis lo que opináis. Nos vemos en el siguiente vídeo, señores. No me fío. No me fío de la prensa. Le pueden dar un 9. Le pueden dar un 12. Me da igual. No me voy a fiar. Yo esto lo tengo que probar. Y lo que he visto por ahora... No me da muchas expectativas, ¿vale? No me hace ir corriendo a comprarlo. Y a lo mejor un Mass Effect... Oye, que en Mass Effect ha habido romances homosexuales. Ha habido romances entre gente de otras razas. Ha habido un romance entre un humano y una inteligencia artificial en Mass Effect 3. Y no ha pasado nada porque había historias que contar. Había historias mucho más interesantes. Y además, había unos conflictos increíbles. Los conflictos que había en Mass Effect eran absolutamente brutales. Todo lo que ocurre con las distintas razas, ¿no? Los Krogan y todo lo demás. Lo que pasa con la Genofagia, Genophage... En fin. Si lo habéis jugado, ya sabéis de lo que estamos hablando, ¿no? En fin. Señores, nos vemos en el siguiente vídeo. No me quiero enrollar mucho más. Es que me enciendo, me enciendo yo solo. Dejadnos jugar al juego y no metáis tanta parafernalia, señores. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bye.